Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí a todos, a Julio y a todos los que formamos parte de esta mesa común. Bien, hoy un mensaje muy corto, solo para poner un poco en conciencia que he recibido estas cosas que me pasan a mí a veces. Bien, como una especie, no de aviso exactamente, porque ya saben que a mí estas cosas no me las entregan de esa forma, pero sí la información de que era muy importante para todos nosotros andar en paz en nuestro interior. Ahora que estamos empezando a aprender a tomar mucha observación de qué estamos llevando dentro, con qué nos estamos conectando, qué tipo de pensamientos, cómo están nuestras emociones, que estamos ahí con tanta tarea, ¿verdad? Bien, ahora toca que esa observación se constituya, vamos a llevarlo así, en un estado, en un entrenarse constante para mantener en el interior la máxima paz posible, que es como un neutro, una tranquilidad, una serenidad, y suceda lo que suceda en el exterior, no tomemos esa historia y la introduzcamos dentro. La cosa fue así, la explicación que se me entregó fue esta, fue la siguiente. Todo lo que suceda en el exterior, tómalo como si fuera una película, que no tiene por qué necesariamente estar relacionada con lo que tú quieres en tu interior. Mantén esa conexión con tu interior impecable, cuidado, no es bueno, trata, no, 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 sé impecable con eso. Si tú ves fuera un enfado, un lío o cualquier cosa, no, 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 no permitas que eso entre dentro de ti. En ti continúa manteniendo y sosteniendo eso que tú quieres. Quieres tu paz, quieres tu tranquilidad, tu armonía, ponte ahí. Cuando me llegan estas cosas, siempre percibo de algún modo que más allá de, digamos, la sustancia concreta que se me está entregando, hay más. Y en ese más digo, cada vez que me llega esto, alguna cosa de estas, es porque algo se está armando. Y es preciso que estemos en ese modo, digamos, en ese estado para, digamos, poder sostener lo que sea y ir en vez de a un lugar donde hay, qué sé yo qué, un lío, un problema o lo que fuera, estar orientados a que nuestra propia frecuencia nos conduzca a estar en otro lugar. O, por lo menos, transitar eso sin el mismo embrollo, ¿sí? Eso que muchas veces hemos estado conversando, cuando uno está conectado con uno mismo y está en una frecuencia concreta, puede suceder que haya, vamos a poner, 100 personas que van a transitar en una hora más o menos similar por el mismo lugar, la misma calle, la misma zona. Pero depende de la frecuencia, resulta que uno pasa tres minutos antes o tres minutos después y ahí acontece una cosa u otra porque, qué sé yo, se ha caído un edificio, se ha derrumbado, qué sé yo, un árbol y resulta que hay quien ha pasado, pero si yo he estado hace nada, si acabo de pasar, sí, pero tú pasaste con tu frecuencia y tu frecuencia te hizo andar de una forma y llegar ahí y que sucediera ahí otra cosa. Y, en cambio, no va a ser así tal vez para todo el mundo, dependiendo sobre todo de cómo está esa conexión. Va a ser todo este trayecto que hemos iniciado ya hace algunos años, pero que ahora se está haciendo como mucho más consciente, nos está siendo, como sería, sumamente imprescindible para la andadura que se está armando. Y esto es porque, entre otras muchas cosas, probablemente se ha intensificado, digamos, el ingreso de una energía que podemos entender así para no liarnos con otras cosas como el prana o el plasma. Llámenle así, nos quedamos tranquilos con una idea más o menos que tenemos todos, que es una energía que no es ni sólida, ni líquida, ni gaseosa, es otra cosa, sí, y que está entrando a raudales. Entonces, en estos momentos se está intensificando muchísimo. Viene justo a hacer que nos potencia de una forma poco vista o poco antes experimentada por nosotros, en la que cualquier cosa que nosotros estemos moviendo en nuestro interior se plasme, por eso se llama también plasma, se haga realidad, se ponga en la manifestación. Y va a ser como muy rápido. Entonces, muchísima atención, se precisa mucha atención, una cierta, como llamamos, impecabilidad en nuestros estados internos, en nuestras ideas, en nuestras emociones, en estar ahí muy observantes y ponernos ahí lo máximo mejor que podamos, porque cualquiera de esas cosas que estemos elaborando en nuestro interior va a suceder muy rápidamente fuera. Por tanto, para explicarlo de un modo más sencillo, si uno está ahí como muy preocupado y muy pendiente de que, ostras, va a haber hambre, porque ahora yo no doy muchos paseos por internet ni por los medios de comunicación, pero no hace falta porque con poco que saque la nariz ya estoy viendo que va a haber una hecatombe, o siguen con lo mismo, que va a haber una hambruna, que... Bueno, claro, entonces, claro, si uno toma eso y lo entra dentro de sí, estamos creándolo. Y lo estás creando tú y lo está creando cualquiera que se tome esa información y la introduzca dentro. A ver, que los movimientos se están dando es evidente para todos, que esos movimientos son los precisos y necesarios, porque estamos transitando hacia un cambio. Entonces, hay cosas que van a tener que marcharse y otras para que haya lo suficiente como para poder absorber lo nuevo e ir a lo nuevo, ¿sí? Entonces, movimientos hay. ¿Cómo los vamos a transitar? Repito, se me indica... No, oye, ponte, no. Impecabilidad. Estar ahí lo más observantes posibles y si por lo que ves se te va un poco la cosa, tómate un tiempo, párate y vuelve a tu lugar, a tu centro, a tu paz. Porque si no, entonces, por una cuestión de inercia, por esas costumbres que uno ha ido tomando con el tiempo, con los años, puedes quedar absorbido por una historia. Y como digo, pasarán 100 personas por el mismo lugar aproximadamente o en la misma hora y a unos les va a ir de una forma y a otros de otra y todo va a depender de con qué se estaba conectando cada uno en su interior, ¿sí? Así que, dicho está, ¿sí? No hay... a mí no me sucede eso de va a venir esto, va a pasar aquello. ¿Por qué? Probablemente porque esto va a depender mucho de qué está viviendo cada uno. Y repito, la realidad la está viviendo cada uno. Hay algo que durante muchos años nos hemos estado preguntando, yo también lo hice en su momento, que era, bueno, si somos creadores y yo quiero sol y el otro quiere lluvia, o yo quiero lluvia y el otro quiere sol, y estamos viviendo uno al lado del otro, ¿qué va a suceder? Porque, ¿quién va a ganar? ¿No? Sería algo así. No, no es algo así. No hay nadie que gane ni que pierda. Resulta que todos estamos viviendo nuestra realidad. Y aunque parezca algo que todavía no acabamos de saber cómo encajar, si los dos estamos en el mejor de nuestras opciones y yo necesito sol y el otro necesita lluvia, cada uno va a tener lo que necesita. Y eso no entra en contradicción. Pero a la hora de asimilarlo racionalmente, todavía estamos ahí. Así que no se preocupen por las cosas que todavía no alcanzamos a saber cómo se arman de una forma, digamos, integral. Tranquilos, pero empiecen a observar, ya llevamos tiempo diciéndolo, a observar que va muy rápido lo que deviene de nuestra forma de estar en nuestro interior con lo que está sucediendo fuera. Ahora, si empiezan a estar atentos a eso, ahora se nos pide, a todos. Mantén todo eso por más que vas a recibir por probablemente un baño de información que va en todo lo contrario. Eso va a ser por los medios de comunicación, probablemente. Eso va a ser porque te puedes encontrar, como yo hace poco, que llego a un lugar y me encuentro que ahí hay mala onda porque dos no han sabido cómo encontrarse y comunicarse correctamente. Y bueno, no pasó nada, pero la cosa era así. Entonces, uno, no dejarse llevar por la mala onda que puede estar viendo en el exterior. Mantén tu buena onda interior. Sí, sería algo así para resumirlo. Manténlo porque de ahí deviene que tú puedas tener un tránsito mucho más interesante, mucho más suavecito y mucho más agradable. Que la paz esté con todos vosotros. Cuídense muchísimo y sobre todo, repito, estén muy observantes, muy impecables en la observación de que me estoy yendo por no sé dónde que no es muy interesante. Borro, borro, borro y me reinicio a estar donde yo quiero estar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Cuídense. Hasta la próxima.